VOLVER A HAMLET Soy Gustavo Alonso, presentamos Volver a Hamlet Siempre, VHS, que es un proyecto documental en formato work in progress en el que mostramos en una de las salas donde se desarrolla el FESALP, que es la Sala TAE del Teatro Argentino, un adelanto de una ficción, un Hamlet que se filmó, presumiblemente hace 25 años, en este mismo lugar o no. De eso trata el documental, de actores y realizadores tratando de buscar espacios como formas de buscar la memoria. Participé en aquel Hamlet cuando era estudiante, ni siquiera era estudiante porque en realidad aquel Hamlet tenía como sentido una actividad política que era generar una obra en el contexto de la lucha por la reapertura de la carrera de cine de la Facultad de Bellas Artes que había cerrado la dictadura en momentos en los que el teatro argentino estaba abandonado en su obra ya que había sido demolido porque también se había incendiado y la dictadura había ordenado su demolición. Con lo cual era un contexto de denuncia en ese momento. Hoy es inimaginable aquel pasado en el cual en lo que antes era un distrito militar está finalmente una carrera de cine que forma un montón de cineastas y de alumnos. El teatro argentino es una usina de ópera y de ballet. Entonces, bueno, el link de algún modo es en ese pasado que queremos construir algo y hacerlo realidad. Y este presente en el que todo eso se hizo realidad y ver qué fue de la vida de esos personajes. Muchos, por ejemplo, se reabrió la carrera y nunca más volvieron a hacer cine. O fue como un hobby, o fue como una instancia, o fue como un momento, una coyuntura que nos unió. Se trata de volver a recorrer el teatro argentino buscando a Hamlet y a ver qué le produce la relación con el pasado de cada uno. Volver a Hamlet siempre lo hacemos con un grupo de realizadores que son Tobía Cédola, Manque la Banca y Pablo Huerta que son muy jóvenes y que ni siquiera tienen el recuerdo de ese proceso. Con lo cual, en principio, yo trato de reproducir una lógica que es casi seguir a ellos. De hecho, el método de trabajo que tenemos es que yo tengo un primer abordaje con los participantes, pero como yo los conozco y sé qué es lo que quiero obtener, después hay una segunda instancia en la que ellos hacen las entrevistas sin que sepan nada y son, la verdad, que mucho más jugosas. Entonces, en ese recorrido nos vamos encontrando con cosas. En principio, la posibilidad de hacer caminar al chino ballino, que siempre lo vimos parado frente a las aulas, para nosotros era un desafío, hasta cansarlo. Pero también descubrimos que su figura emblemática tenía que ver con que muchos de los jefes técnicos de las áreas del teatro argentino fueron sus alumnos o del secundario o de la Facultad de Bellas Artes, que la gente que se está por jubilar acá como jefes de las áreas artísticas tienen la misma edad que el chino. Entonces, la verdad que ahí descubrimos otra cosa, que es que ponerle un inalámbrico al chino y hacerlo recorrer este lugar todo el tiempo nos va trayendo referencia, porque es una figura icónica que no teníamos tan registrado fuera del ámbito de que era un docente que nos había impactado en su momento. Ver a Hamlet siempre tiene como eje aquel Hamlet que se filmó en el teatro argentino, pero no es el único material, digamos. Ese es el material en el que hace síntesis, pero por entonces también hicimos un documental sobre los ferroviarios de la fraternidad. Y la idea es que esto dialogue con la obra anterior fílmica de Carlos Ballina, incluso hecha en condiciones de clandestinidad durante la dictadura, la obra de Santiago González, el auge en ese momento de lo que eran los videominutos, que era un género que se armaba en ese momento producto de los costos, digamos, todos hacían piezas de un minuto. Alejandra Seriani que se volcó primero a la videodanza y después a las obras más de tipo interactivas, y hoy trabaja con celulares. La idea es que el Hamlet sea una síntesis y un disparador, pero que no sea la única obra, sino que dialogue con toda la filmografía o la obra audiovisual de todos los que participaron. Creo que en ese momento era el momento en el que construimos aquel Hamlet del Chino Ballina, era un momento de total imposibilidad, digamos. Hoy es imposible no entender que no solo se concretó casi todo lo que soñamos en ese momento, que era la reapertura de la carrera, se terminó el teatro argentino, muchos fueron graduados, los primeros integrantes del taller, los integrantes del taller fueron los primeros docentes de esa carrera que enseñaba cine sin cámara y que enseñaba Tarkovsky sin difundir la película de Tarkovsky, porque nadie las podía ver, digamos, era una construcción entre lo que decían los libros y lo que decía el chino o los docentes más experimentados. Hoy vivimos un momento donde claramente, cuando se habla de la década ganada, yo creo que no debemos olvidar la coincidencia de que este festival FESAL cumple 10 años, digamos. Hoy la cantidad de producción es impresionante y en esos términos era impensada hace 25 años. Vera Hamlet siempre está presentado al Inca para su evaluación de proyectos documentales. En su momento tuvo producción de la Facultad de Bellas Artes y luego me despidieron, digamos, de la Facultad de Bellas Artes. El proyecto se frena en ese momento, con lo cual ahora tiene como otra forma más independiente. El documental no es un homenaje al chino ni al taller, sino que justamente trata de buscar a ver cuáles eran las contradicciones de esa época y cuáles son las del presente. Y en ese sentido, lo que hicimos hasta ahora tiene que ver con el apoyo que nos dio la Universidad Nacional de Quilmes a partir de la figura de Alfredo Alfonso y el canal TV Universidad. Cómo seguimos, si nos va mal con el Inca, será una realidad. Si nos va bien con el Inca, será otra. El proyecto parece sencillo, pero es bastante costoso en función de que hay que digitalizar con muy buena calidad materiales completamente degradados. Desde hongos en los VHS, que no tiene nada de poético, hasta la filmografía de Ballina, que está en Super 8 y en 16. Entonces, parte del valor tiene que ver con una recuperación de un acervo audiovisual que está disperso y que la idea justamente es tratar de concentrar toda la producción del taller de cine y ponerla en valor. Claro. Claro. Gracias por ver el video.